Hola y bienvenido a las jamón news del canal de Tony, soy jamón currado y te presento un evento trampa porque podrás ganar pero también perder y se te quedará cara de tonto podrás ganar paquetes de exposiciones o dependerá de las victorias que hagas y para ello tendrás que apostar nada más y nada menos que mil billetacos y escucha bien mil billetacos y te dejaré que elijas para luchar de entre mis favoritos dinosaurios intentaré machacarte y quedarme con tus billetacos chaval atención que la nueva actualización ha metido nuevas cosas y una de ellas es los eventos además de las fases de batalla que tenemos por nuestro nivel en este caso fase de batalla 24 que podría luchar tranquilamente veo que ahí en el medio han puesto esa nueva imagen para que no tengas que ver todo el rato las ventajas de clase me parece perfecto que lo tenga siempre a la vista también conocíamos campo en vivo gana premios al azar desafíos de dinosaurios aquí se buscaba rival utilizando los cinco billetacos y la verdad es que estaban bastante bien nivelados los combates pero ahora que han hecho nuevo campo en vivo de acuático gana premios al azar el desafío es igual que el anterior pero puedes utilizar todos tus pecesacos todos tus super monstruos marinos interesantísimo por supuesto como ese que vemos ahí a la izquierda y en rojo el jefe de eventos mundiales lo has visto en el vídeo anterior como hay que ganar entre todos un determinado número de daño a estos jefes omega 0 9 para recibir el premio mi récord lo ves allá abajo 9.633 si quieres ver como lo hice no es un buen récord está claro es la primera vez y ya sabes que cada vez que haces lo primero pues es una experiencia en la que vas a ciegas pues puedes mirarte el vídeo anterior y también que hay nuevo las batallas de reclutamiento pone recluta varios dinos para tu equipo vamos a entrar y que me encuentro madre mía victorias totales ahí te pone 0-0 derrotas totales 0-3 y ojito porque hay exposición paquete para iniciarlo se necesitan mil billetacos madre mía llevémonos las manos a la cabeza mil billetacos para que sirven estos mil billetacos quizás para las 3 derrotas que cada 3 derrotas puedas utilizar mil pues no lo sé ahí tienes victoria por uno que dan un paquete 3 victorias te dan el segundo paquete 2 paquetes mejor dicho 6 victorias 3 paquetes 10 victorias 5 paquetes 15 victorias 10 paquetes pues esto es lo que se pueda conseguir respecto a los mil billetacos pues ¿qué te parece si lo probamos? pues esos mil billetacos que doy hola se me ha bajado hasta autoestima porque mira 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 pone mi equipo y me pone un 1 no puede ser no puede ser bueno vamos a ver porque pone rival tiranosaurus con 5 estrellas nivel 30 1.533 y 433 pedazo de carnívoro un anfibio el sarco suture 5 estrellas nivel 30 1.060 de vida 405 de ataque y el teranodon volador de 5 estrellas nivel 30 1.75 de vida 410 de ataque es una pasada totalmente es una pasada ¿por qué? porque además yo no sé si hay que elegir uno o como va esto voy a elegir por ejemplo el sunosaurus a ver que pasa ah vale vale o sea que puedo ir eligiendo de ahí luego ya no te puedes arrepentir por lo que veo bueno luego voy a elegir alterodactylus como segundo y como tercero voy a elegir al escafognatus pues ese va a ser mi equipo fíjate eso es lo que parece sunosaurus herbívoro 5 estrellas nivel 40 1.695 de vida 530 de ataque pterodactylus volador 6 estrellas nivel 40 3352 de vida 1.945 de ataque y escafognatus volador de 6 estrellas nivel 40 1.752 debida 548 de ataque voy a inicio esto es la primera vez que lo veo me estoy sorprendiendo y es como lo ves sin trampas ni cartón primero el tiranosaurus tiene ventaja de clase me guardo el punto de acción utilizo al sunosaurus como cebo a ver si entra al trapo este tiranosaurus me guardo los tres puntos bien 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 de momento sí se ha guardado los dos va a atacar no bien 6 puntos de acción me defiendo con 2 me guardo 4 a ver ahora con 5 puntos de acción este bicharraco no ataca pues sigo con las mismas este va a ser de cebo 4 y 4 3 y ahora va a tener 7 no 6 siguen siendo muchos ataca con 6 perfecto porque me va a quitar solo 1559 yo ataco con 5 y me guardo 3 es un combo espeluznante de 2385 para destrozar al tiranosaurus no se viene salcosuchis y ahora no hay ventaja de clase para ninguno me ataca con 4 me destroza el sunosaurus estoy más contento ahora porque veo que el pterodactylus tiene una ventaja de clase brutal ataco con 2 me guardo 1 en defensa y 4 para el siguiente turno escamocho al sarcosuchus y viene el teranodon ambos de la misma clase no hay ventaja para ninguno me ataca con 3 me da un golpe de 984 ataco con 3 me guardo 4 y defiendo con 1 es un combo de 2 suficiente para destrozar al teranodon y vencer en este primer combate esto es lo que tiene jugar a ciegas sin saber lo que va a pasar recibo 25 de ADN continuo a ver que ocurre primera victoria y tengo un paquete de exposición que he ganado a ver continuar pues hay que luchar más hasta que tengas tres derrotas bueno pues mi rival tiranosaurus carnívoro volador 5 herbívoro 5 estrella nivel 30 mil 198 vida 374 ataque pues que voy a sacar primero me gusta muchísimo el escafo natus volador 6 estrellas nivel 40 mil 752 de vida 548 ataque me gusta también el prionosuchus anfibio de 6 estrellas nivel 40 mil 616 de vida 505 de ataque y voy a ir también con él 8 mimos carnívoro de 6 estrellas nivel 40 mil 614 de vida 413 de ataque vamos a luchar pulsa y salen a la arena de la muerte madre mía en la playa escafo natus contra tiranosaurus me guardo el punto de acción no voy a sacar al anfibio voy a recibir los 433 de golpe del tiranosaurus sobre el escafo natus y me guardo los 3 puntos defiende ahora con 2 puntos no ataca yo tengo 6 ya sabes 2 y 4 2 en defensa para que el tiranosaurus ahora tenga 4 no ataca pues es mi gran oportunidad no creo que haya defendido con los 4 atacó yo con 4 y me guardo 4 solo le quito 548 pero defendió con 3 magnífico porque solo tiene 5 de ataque ataca con 3 me destroza al escafo natus tengo ventaja de clase con el prionos ataco con 3 me defiendo con 2 y me guardo 3 bien porque con un golpe valía elimino al tiranosaurus ventaja de clase para el terano perdón 615 a 253 no ataca es mi turno cambio al sucho mimos y así no tiene ventaja de clase para ninguno defiendo con 2 y me guardo 4 defendió con 2 el pajarraco que ya tiene 6 ataca con 5 me hace un buen combo me destroza al sucho mimos ojito porque tengo que ir por el pajarraco sí o sí voy a atacar con 6 me voy a defender con 1 y me guardo 1 combo de 5 destroza al terano y se viene el sunosaurus no hay ventaja de clase para ninguno pero mi ataque es superior pero ataca primero él con 3 ojo que me deja solo con 718 de vida voy a atacar con todo él se defiende con 1 brutal ataque sobre sunosaurus y le destrozo para vencer en este segundo combate para ganar otros 25 de ADN y seguir en la lucha segunda victoria bueno voy a continuar una baza más de momento hoy viene mi rival con 2 herbívoros y un carnívoro antartopelta herbívoro 5 estrella nivel 30 2085 de vida 533 de ataque de Innoceirus también herbívoro de 5 estrellas nivel 3893 de vida 651 de ataque y un ceratosaurus carnívoro de 5 estrellas nivel 30 2340 de vida 394 de ataque es muy fuerte este ceratosaurus y ese antartopelta no así el de Innoceirus así que así que creo que creo que creo que voy a atacar con un microposaurus anfibio 6 estrellas nivel 40 1570 de vida 491 de ataque ahora me decido por el Suchomimus carnívoro de 6 estrellas nivel 40 1614 de vida 413 de ataque y termino con el Istiostega anfibio de 6 estrellas nivel 40 1493 de vida 570 de ataque pues ese es mi equipo he tenido suerte vamos al inicio vamos allá a la arena de la muerte no hay ventaja de clase entre microposaurus y antartopelta me guardo el punto de acción pero tiene un muy buen ataque se antartopelta ataca con uno me quita 533 este microposaurus que de momento va a ser cebo me guardo los tres puntos se defendió con uno ahora tiene dos puntos y ataca con los dos me destrozaría a mi dinosaurio pero me la voy a jugar cambiándola por un sucio mimos teniendo ventaja de clase y atacando con 4 y guardándome 1 fantástica derrota del antartopelta pero se viene con el ceratosaurus no hay ventaja de clase y ojo que mi rival tiene 5 puntos de acción va a utilizar 4 para comerse al sucio mimos que bonito es tener ventaja de clase con el microposaurus 737 voy a atacar con 3 y me guardo 2 combo de 2 para quitar 1768 dejarle un golpe tiene 4 puntos cambia de dinosaurio prefiere venirse con el deinocheirus me dejo 2 en defensa y 4 para el siguiente turno defendió con 3 el deinocheirus y solo tiene 4 puntos para atacar que no lo hace ahora yo tengo 4 pues voy con 5 y me guardo 3 te pillé deinocheirus te quito toda la vida y me la tengo que jugar con el ceratosaurus teniendo ventaja de clase con los dos anfibios 7 puntos me va a destrozar a este con 6 se come al microposaurus pero que gran trabajo ha hecho viene el histiostega pues no tiene no tiene este ataque ni nada pues atacó con 4 suficiente para comerme al ceratosaurus para cenar gran victoria tercera victoria en este evento volverme a llevar otros 25 de adn no sé no sé si se podrá dejar esta partida a medias bueno como ya se ha quitado el he conseguido tres victorias he perdido el exposición por uno para ganarme una exposición por dos vamos a ver si se puede dejar esto para luego aún a riesgo de perderlo vuelvo a entrar a reclutar varios dinos para tu equipo pero que bonito si se puede pues de momento aquí lo voy a dejar ya lo has visto tres victorias para llevarme dos paquetes de exposición hasta que no tenga las tres derrotas puedo continuar todo lo que quiera pues hay que jugársela de momento tres victorias que bien me lo estoy pasando tú también pues me alegro un montón espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque aquí vamos a seguir jugando investigando y luchando las batallas de reclutamiento de jurassic world hasta luego de jurassic world y el de jurassic world de jurassic world CC por Antarctica Films Argentina